El último fin de semana San Fernando le ganó 1 a 0 a Italiano y con este resultado de las dirigidas por Tomás McCornick suman 26 unidades y se mantienen terceras en la tabla de posiciones. Creo que lo primero es trabajar desde lo personal, qué es lo que le puede aportar al equipo y lo que no, qué es lo que le está faltando darle más y lo que no y creo que una vez que empezamos a trabajar cada una, qué es lo que nos falta, dentro de la cancha se va a reflejar mejor y las cosas van a empezar a salir. Es difícil porque tienen muchos viajes con las leonas y cuando vienen acá al club por ahí vienen a buscar otra cosa más para relajarse pero bueno el sábado se lo toman con seriedad porque saben que los tres puntos para el club son muy valiosos y bueno la verdad que sí hay que trabajarlo más psicológicamente con ellas porque están metidas en el objetivo máximo que es el juego olímpico y sabemos que a la larga nuestro objetivo final en el club es entrar dentro de los cuatro primeros. El objetivo va a seguir siendo quedar entre los cuatro primeros, es nuestro objetivo desde el principio de año y lo queremos mantener, falta un montón del campeonato, es cierto que a comparación del año pasado tal vez estamos un poco, no sé si la palabra es regalar, que regalamos muchos puntos pero la verdad es que no los ganamos, entonces creo que también eso de no estar tan cómodas como estábamos el año pasado nos va a obligar a tener que esforzarnos más y meterle más para poder cumplir realmente ese objetivo. Está muy parejo, hay muchos equipos que pierden puntos con equipos que generalmente no son los que están arriba y la verdad que eso demuestra una paridad grande que no la veía en años anteriores, pero bueno, tenés un Jeva que es muy duro, tenés a River que está muy bien, tenés a Banco Provincia, tenés a Ciudad, tenés varios equipos que están ahí, que se sacan puntos entre ellos y la verdad que va a estar bastante parejo hasta el final.